Weh, 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 masivo Ti-ti-ti-ti-ti-wa, Elvis Prespo Play, skill, su-su-su-su-su-mah, I.O.K. Multituden La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa laquita tiene algo que me arranca el descontrol La luna de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena La luna de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena igt Specific Camkkeots La luna de azúcar ¡Suscríbete al canal!